Una de las cosas que uno se pregunta al ver Transformers es de dónde aparece el tráiler de Optimus Prime cuando se transforma. ¿Acaso sale rodando fuera de cámara? ¿O es que Optimus Prime tiene la habilidad de recrearlo cada vez que se transforma? La respuesta simplemente es almacenamiento subespacial de bolsillo. Este término fue aplicado por fanáticos en varios foros para encontrar formas de explicar las diversas irregularidades dentro de la caricatura original. Sin embargo, Greg Sepilock y Trent Troup, quienes escribieron los cómics para el Club de Coleccionistas de Transformers, usaron el término almacenamiento subespacial de bolsillo en dos de sus historias. Esto hizo que el término fuera oficialmente canónico en cuanto a Transformers se refiere. El almacenamiento subespacial de bolsillo se refiere a una dimensión personal, en la cual un Transformer puede usar para cualquiera de sus armas o dispositivos que lleve. Ya sea para una pistola de mano o hasta partes extra que usen en su modo alterno. La gran mayoría de los Transformers tienen acceso a esta tecnología. Esto también puede servir como explicación a como Omega Supreme puede ser usado como nave espacial y tener el resto de sus partes cuando aterriza. En el episodio La máxima destrucción parte 2 el trailer de Optimus aparece del subespacio mientras se transforma para retirarse. Fuera de la caricatura original, el uso de este término sería utilizado en varios medios. En Transformers Victory, las armas se materializaban del aire. En Transformers Animated, Swingley, tenía lo que él llamaba su dimensión de almacenamiento personal, ubicado en su pecho. ¿Colaborar mi accionador? Esta es una frecuencia privada de teletransporte a mi dimensión de almacenamiento personal señor. Sin embargo, en años más modernos, las armas pasaron a ser parte de los Transformers en sí, desechando así el concepto. ¿Pero dime qué piensas del almacenamiento subespacial de bolsillo? ¿Es un término aceptable? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video dale like para más contenido de Transformers. Este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente.